Hola, si estás viendo esto es porque estás en HNTV Y si estás en HNTV es porque estás viendo sus videos Este güey Quiere que luchas por el mejor contenido en México Así que suscríbete a HNTV Será lo siento Tu hermana está en ese pilar Convertida en cristal Bajo el peso de Coco Un lugar donde los sueños cobran vida y las emociones son el lenguaje de la realidad Cada paso es una historia Todos somos actores de esta película Festival Internacional de Cine del Centro Histórico de Toluca Del 10 al 17 de agosto de 2013 Un saludo a Agustín, HNTV y todos sus viewers Soy Marta de Baile Y esta es la Net en YouTube El Chesquito es más que una super Tenemos recargas a celular Y servicio de caseta telefónica Horario corrido hasta las 12 de la noche Surtido en abarrotes, licores, salchichonería, frutas y verduras Precios bajos los 365 días del año El Chesquito, tu super Este es un saludo para HNTV De parte de Androide 17 Y por supuesto de su amigo Genaro Vázquez La voz del Androide 17 Escucha, se está acercando Iron Geek Iron Geek El imperio geek más grande de todo el mundo Ha llegado a Campus Party Campus Party 12 de noviembre en tienda ¿Cuál es la propuesta que hay en tienda en este momento para niños? ¿Y qué es lo próximo que está en puerta? Si nos puedes adelantar algo En este momento obviamente está Nos enfocamos como es una tendencia casi mundial A todo lo que nosotros llamamos el back to the school Pero este es como un back to the school Como mucho más cool aprovechándonos de la palabra ¿No? Es lo mismo que hablaba desde el principio Es como respetando la personalidad de cada uno de los niños Entonces puedes encontrar desde Algo para una niña que es fan de Hello Kitty Hasta para el que ama a Star Wars Hasta Angry Birds Pero también ropa que tiene como más personalidad Y que saben cómo combinarlo Es un poco la mezcla de todo Que hace que algo se vea demasiado bien Y más cuando eres niño que te puedes vestir Realmente como si te de la gana Y puedes salir con una corona a la calle Y dices, ay, qué cool niño Ahí está lleno de luz Hay una villa en ese lugar, ¿cierto? Donde las personas viven juntas Sufren Pero también son felices Vaya Eres mucho más joven De lo que yo llegué a pensar Aquí O en el inframundo Tú me recordarás mucho a la joven Athena Tenma Cuida de ella Por favor Las cuentas que sellan las almas de los espectros ¡Gracias! ¡Gracias!